Hay una pregunta que ninguna de mis fuentes ha podido responderme a este segundo. En pleno año dos mil veintiuno, dos de enero, ¿dónde está Danilo Medina que no ha dado señales de vida? ¿Sigue en República Dominicana? ¿Es verdad el rumor de que se fue a Argentina? Ya es un hecho que impolíticamente correcto como plataforma alcanzó los cien mil suscriptores. A este segundo faltan apenas unos trescientos y pico. Así que si tú aún no te has suscrito, estás a tiempo de unirte en esta meta. Pero de antemano, gracias a toda la gente que nos ha dado su apoyo este dos mil veintiuno. La intención es seguir adelante con todo y YouTube con todo y Patreon. Y de verdad, de corazón, muchas gracias por el apoyo en todos los niveles. Oigan, esta experiencia que quiero compartir con ustedes. El año comienza, pero las, digamos, las noticias o intentos de primicias no dejan de fluir. Y entre las cosas que nos han llegado, quiero revelar lo que me ocurrió hace dos días. Me llegó para ese entonces una información, entre comillas, por WhatsApp, de que Danilo Medina se habría ido para Argentina con su esposa cándida. Cuando leí eso, inmediatamente lo deseché. Me pareció como un intento de bola que se pone a correr. Ahora bien, amén de eso cuando conversé con mis fuentes acostumbradas del PLD sobre otros temas. Y en el caso de cuatro de ellas, cuando le hice ingenuamente la pregunta, pero ven acá, y es verdad que Danilo Medina se fue para Argentina. Sospechosamente, y no sé a este segundo todavía por qué razón lo hicieron, las cuatro fuentes me cerraron el teléfono abruptamente y no me han vuelto a tomar la llamada. Pero más sospechoso aún es que una quinta fuente, a la cual llamé después de todo esto, no me tomó la llamada. Yo podría pensar que una de esas cuatro primeras fuentes que me cerró el teléfono abruptamente cuando hice la pregunta, le informó a esa quinta fuente de lo que yo había comenzado a, entre comillas, investigar. Y digo entre comillas porque, repito, me llegó un bendito mensaje por WhatsApp hace dos días diciéndome que Danilo Medina no está en República Dominicana, que se fue para Argentina. Yo desecho eso, pero casualmente, de manera fortuita, comienzo a sospechar porque nadie quiere darme respuesta, en las fuentes mías del PLD, sobre el paradero de Danilo Medina. Pero la segunda cosa que me hizo sospechar aún más y que, por así decir, como que encendió la curiosidad en mí fue la siguiente. Algunos amigos del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que tienen el ritual de entrar en contacto con el presidente o expresidente Danilo Medina todos los años para felicitarlo. Ustedes saben la tradición de feliz año nuevo, salud, etcétera. Hicieron lo mismo este año con los canales de siempre, es decir, los asistentes de Danilo, que si Carlito, etcétera, fulano. Pero para sorpresa de ellos, no recibieron feedback, es decir, no recibieron una señal de que ese mensaje y o se recibió o que estaba en trámite de hacérselo llegar al expresidente Danilo Medina. Es decir, que por esa vía Danilo tampoco ha dado señales de vida. Y es ahí entonces cuando me comienzo a alarmar y se va o va cogiendo forma la necesidad de hacer este comentario. ¿Y por qué hacer un análisis sobre la base de un rumor tan poco tangible, no? Bueno, pues por el hecho de que si Danilo Medina está en República Dominicana, lo más conveniente para el expresidente es que simplemente dé señales de que se encuentra aquí, porque se está armando una bola con eso. En un primer momento yo la deseché, pero luego me pareció sospechoso aquello de cómo mis fuentes no supieron responderme categóricamente de que el expresidente estaba aquí. Pero también el hecho de que personas del Comité Central que trataron de, por así decir, felicitar al presidente o al expresidente, pues de repente tampoco recibieron la señal acostumbrada. Si Danilo Medina se encuentra en República Dominicana, es hora de que simplemente haga acto de presencia. Pero si Danilo Medina, y aquí es donde viene la parte importante de este comentario, si Danilo Medina no está en República Dominicana, pues entonces eso tiene una connotación muy delicada, porque no es verdad que Danilo Medina se va a arriesgar a salir de República Dominicana, y se va a exponer a que en el aeropuerto lo detengan y le digan no, usted no puede salir, como le ocurrió a Jan Alain y a otros funcionarios de ese partido. Danilo Medina, por un asunto de jerarquía, por un asunto de señority político y por un asunto de apreciación personal justificada honestamente, porque fue un dos veces presidente de este país, no es verdad que él se va a arriesgar a eso, a someterse a una humillación tan de gratis. Eso significa que si Danilo salió, lo primero que hizo antes de, fue hablar con Luis Abinader, para que este último le garantizase que él podía salir de República Dominicana sin ningún problema, y en efecto así entonces ocurrió y se fue para Argentina. Nosotros revelamos en un análisis anterior de que se estaba armando todo un cuento, una narrativa, un relato en torno, cierto o no, ya eso le tocará a la justicia determinarlo, en torno a la salud del expresidente Danilo Medina, y así pues mantenerlo exento de cualquier periplo judicial en el cual se pretenda pues involucrar a su figura. Pero de repente ese es otro tema. El tema ahora es que a este segundo Danilo Medina no ha hecho acto de presencia. Si está en República Dominicana debería hacerlo, porque a cada segundo que pasa se hace más grande esa bola. Es un alud, por así decir, no, de que Danilo no está en el país, de que Danilo se fue a Argentina tal cual lo hiciese en su momento el señor aquel Hitler, no sé si usted ha escuchado hablar de él, Segunda Guerra Mundial, Alemania aquello, qué sé yo, ¿no? Pero Danilo Medina está en Argentina. Señores, miren, si Danilo salió del país, y esta es la principal razón por la cual he hecho este análisis, fue con el consentimiento, ¿no? Con la aquiescencia del presidente Luis Abinader, y eso quiere dejar dicho para mí muchas cosas. Significaría de antemano que no existe un interés genuino del actual presidente en que se proceda en términos jurídicos contra el expresidente Danilo Medina. Y en esa misma línea tenemos que especular entonces en torno a la figura de Leonel Fernández de cara a Luis Abinader. ¿Acaso está incluso el mismo Leonel de acuerdo con que no se toque ni con el pétalo de una rosa a la figura del expresidente Danilo Medina? Y si es así, ¿es que acaso entonces el mismo Leonel Fernández estaría garantizando con eso un pacto de, yo no sé si decir impunidad, o un pacto de más bien de no tocar tanto entre Luis Abinader como Danilo y como el mismo Leonel? Ahora señores, si eso es así, entonces se crearía un malestar entre los acólitos del expresidente Danilo Medina, pero también hasta cierto punto, pero en menor medida, un malestar e incertidumbre entre los acólitos y atláteres del expresidente Leonel Fernández, porque ellos saben muy bien que para que esto se mantenga, no, para que el estatus quo político de República Dominicana se mantenga, algunas figuras deben ser sacrificadas. Y en aquel bando, es decir, el de Leonel, se está contando con que en algún punto la figura del expresidente Danilo Medina será la tocada, es decir, el gran sacrificio que se va a hacer para que el asunto se mantenga. Igual digo sacrificio en torno al aspecto de la imagen de lo político, porque se trata de un expresidente. Todo el que hace política en República Dominicana sabe lo que significa mandar un expresidente a la cárcel. Pero si de repente no ocurre como ellos esperan, tanto en el PLD como en la fuerza del pueblo, algunos dirigentes de allí van a tener mucha, pero mucha preocupación, porque saben entonces que tanto en el PLD como allí, algunas cabezas podrían tener precio. Yo pregunté al inicio de este corte si Danilo Medina no está en República Dominicana con, digamos, con la complacencia o el aval de quien se fue. Y la respuesta categórica a eso es con la aquiescencia del presidente Luis Abinader. Pero si está aquí, ya es hora de que simplemente aparezca diciendo feliz año nuevo y próspero dos mil veintiuno, aunque en su foro interno él sepa que lamentablemente este dos mil veintiuno no será nada próspero, o más bien no será nada muy próspero para el Danilato. Si te gustó el comentario y eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto y quieres que esto permanezca por más tiempo, tengo una buena noticia. En efecto, todo pinta a que será así porque hemos agrandado nuestro personal, nuestro recurso humano, pero también estamos adquiriendo más equipos para mejorar la calidad de lo que se ofrece en esta plataforma. Pero también tú puedes contribuir con eso y acelerar ese proceso pasando de la contemplación a la acción, convirtiéndote en un mecenas de esta plataforma a través de Patreon. Dejo el link ahora mismo en pantalla para que accedas y hagas tu aporte con lo que quieras y cuando quieras a partir de un dólar tenemos distintos niveles, pero lo más importante es que esto es una relación ganar ganar porque los contribuyentes de Patreon pueden pues tener exposición en la plataforma impolíticamente correcto de distintas formas, desde la colocación de artículos hasta la cita de opiniones personales, así como sugerencias en la producción y también pues participar en nuestro grupo privado de WhatsApp. Todo esto para todo aquel que decida dar el paso y hacer su aporte para que impolíticamente correcto permanezca y sobre todo tenga la facultad, los recursos para brindar un mejor contenido. Gracias por ver el video.